¡Salíte al sol! ¡Salüe sola! ¡Directo me pinta un poco! ¡No puede! ¿Bakit te llamamos a eso de Mickey Mouse? ¡Pausa que yo! ¡Hindi mandiñad! ¡Gracias! 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 ¡ researches! ¡ острested! ¡ hoy amigos! ¡ay, derived! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.